qué onda esta también está muy difícil últimamente me gusta ponerse las más difíciles, se trata de los cuatro defensas más jóvenes en debutar con el Club América, los cuatro defensas más jóvenes en debutar con el Club América ok, arriba a la derecha tenemos a Rafael Garza Gutiérrez, mejor conocido como récord que debutó en la temporada 19-20 cuando tenía exactamente 16 años, 11 meses y 6 días abajo a mi derecha tenemos a Luis Miguel Barberena que Luis Miguel debutó en la temporada 70-71 cuando él tenía 17 años 4 meses y 30 días arriba a mi izquierda tenemos a un viejo conocido de todos nosotros, Alfredo Tena el Capitán Furia que él debutó en la temporada 73-74 cuando tenía 17 años 6 meses y 5 días y abajo a mi izquierda tenemos a Edson Rafael Astibia que debutó en la temporada 92-93 y él tenía 17 años 6 meses y 28 días todos sabemos los logros que tuvieron en el Club América y los vamos a ordenar de la siguiente forma vamos a poner en orden de importancia aquel personaje que tuvo mayor trascendencia en la historia del club entonces yo me quedo en primer lugar con Rafael Garza Gutiérrez empatado con Alfredo Tena los pongo a los dos en primer lugar uno por ser campeón por ser directivo por ser fundador por ser entrenador por ser accionista por ser todo el Club América el otro por ser el alma el espíritu el corazón del América multicampeón el mejor defensa en la historia americanista pero por toda la vida sabemos los logros que tuvieron y para mí están igualitos son los dos máximos personajes en la historia del Club América luego me quedo con Luis Miguel Barberena que fue bicampeón de liga ganó un campeón de campeones y además además ganó un torneo de copa siendo un defensa central maravilloso súper técnico un crack y en cuarto lugar me quedo con eso Nastivia que debutó anotándole un gol al Querétaro un golazo por cierto eso es para mí ahora para ustedes díganme quién quién es de estos personajes el más trascendente en la historia del Club América escríbanmelo aquí y comentamos vámonos